Lo alaron ante un concilio y dijeron, y ven acá, ¿quién eres tú que estás haciendo mi milagro? Oye, lo alaron ante el concilio, en fin, la misma gente que mataron a Cristo, la misma gente, aleluya que él, le tenía miedo y dejó a Jesús por eso. Esta gente ahora lo llama, gloria a Dios, los perú, los vienen ahí. En medio era un hombre del mundo, no sabía hablar mucho, pero pasó algo. Y te lo voy a ver actualmente como lo dice. En el capítulo 4, gloria a Dios para siempre, versículo 8 del libro de Hechos. Ponguelo en su casa, aleluya. Entonces, entonces, Pedro, lleno de quién? Lleno de qué? No te oigo, lleno de qué? Digan que está a tu lado, yo no soy simonja. Digan que no soy Pedro, pero lleno. Yo no soy simonja, lleno de chino, yo soy Pedro, lleno. Pero ayúdenme, ya yo no soy simonja, lleno de celo, yo soy Pedro, lleno. Ya yo no soy simonja, lleno, aleluya de crítica, yo soy Pedro, lleno. Ahora viene Pedro, ay papá, el mismo, aleluya, que estaba llorando. Dice entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo. Le digo a los gobernantes y al pueblo y a los ancianos de Israel. Cuento que hoy se me interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. De manera que este haya sido sanado. De qué manera este haya sido sanado. Sea notorio. Hay un apuerto, se pone serio. Sea notorio. Aleluya, verso 10. A todos vosotros. Es decir, él le dijo, sepa bien claro. A todos, aleluya, vosotros. Y a todo el pueblo de Israel. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó en los muertos. Por él, este hombre, está en tu eterno presencia sano. Este es Jesús. Jesús, la piedra recobada por los sacrificadores. Ay, 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 ay. Por nosotros los sacrificadores. Y, oye, 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 esto, este, oye, esto. Las piedras recobadas por nosotros los sacrificadores. La cual ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 12. Y en ningún nombre hay salvación. Porque no hay otro nombre. Bajo del cielo. A damos los hombres. En el que probamos. Y en el cielo. Salud. Él estaba diciendo. Usted me lo mataron. Si quieren, mándeme. Pero él me lo hizo. Él está muerto. Pero sigue conmigo. Él usted me lo mataron. Pero resucitó. ¡Gloria! 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 ¡Sí! A lo que él le termina, ahora se le paró contraña. ¡Gloria! 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 Si usted quiere, mándeme. ¡Gloria! 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 ese Cristo que ustedes crucificaron y ese fue el que hizo el milagro cuando tú estás lleno del Espíritu Santo tú no le tienes viejo a ti ya lo que es más viejo ya lo que te puede asaltar la gente dice yo soy guapo y se mofa tú no eres guapo nada, eso es suyo a mí me está aquí todavía yo era pendentísimo, en la escuela cualquiera me lavo pero cuando yo me convertí no me acuerdo de eso a mí me está aquí todavía a mí me está aquí todavía a mí nunca viene otra cosa que no cristiano tanto la palabra de Dios que te llamaba nunca viene otra cosa que no cristiano y no es porque no me puedo asaltar es porque no siento una opinión que tengo por dentro a mí me está aquí todavía y me conoce a la religión pero lo que está dentro de mi semana le pregunto en una ocasión hay un demonio que hago y me la daba un cuchillo y me la daba un cuchillo y yo estaba como temblando y de repente se me meto árbol y me la daba un cuchillo y me dice en el nombre de Jesús oye que bien de gordo tú vas a caer en rodillas y el único cambio de rodillas que no soy yo es el asunto y tú que está bien oye pero yo respeto a todo el hombre porque si te conociera a José Nito José Nito me sabía de hablar bien pero yo lo respeto digan lo que digan de él porque lo que yo estoy viendo no es de él es de Dios y así mismo yo sigo respeto hacia lo que yo cargo porque lo que yo cargo no es mío el que me critica a mí no critica a él porque yo no era nadie y soy algo por él quiere decir que por él se murió el espíritu es que habla a través de mi y el que está bien de mí o caos hasta ahí así Wellington quizás ni sabía hablar bien ni expresarse bien miedo escénico y en una ocasión esto esto lo andaba en todos los cultos para que le entregaran la barquilla el tipo estaba roto porque le entregaran la barquilla para los hijos ese hombre se iba a los cultos José María lo viene de Cristo se iba a Cancismo yo lo veía en todos los cultos que me invitan a predicar era uno de los miradores míos y ahora 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 ¿y sabes qué pasó con esto? esto era un día me invitó a predicar a José María y yo iba y José María me dijo una hora pero hubo una confusión no sabía la hora bien y llegué más tarde y esto me dijo profeta yo estaba durando para que tú no llegues que vengan a mí ahora esto oye como es que se mueve él tiene una actividad en enero él dice en ese mes yo no cojo actividad ni a nadie yo no predico oye un tipo que está orando para que yo no llegue para él predicar ayúdame a Dios yo me dice no es San Pino voy a estar consagrado no Santiago le habla el apóstol yo quiero indicar un evento el 20 de diciembre el 20 de enero no yo tengo un evento ese día pero sin embargo lo que Dios hace es el Espíritu Santo por eso yo uso las redes sociales y me gustó la palabra que dice y todo incluido lo que sea pero yo no sustituyo la intimidad con el Espíritu en las redes sociales yo vi el consejo que le dieron al profeta en estos días a uno que venía subiendo y dijo ¿cómo yo lo hago para yo tener actividad y agenda? y le dijeron las redes sociales son tu vida no, 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 no son tu vida las redes sociales publica aunque el día no te esté llevando un recado tú publicas todo va a estar bien entonces yo no yo no cambio el Espíritu por eso porque muchas veces por eso es que usted ve gente con mucho afiche y mucha cosa y cuando llega a un escenario y la gente se decepciona porque vende más que lo que habla el Espíritu el Espíritu es que produce esta gente el Espíritu el Espíritu el Espíritu es que produce esa gloria que carga José Lito que caiga toda la carta que caiga todo esto por fuera le doy un consejo le doy un consejo si usted quiere ver la gloria de Dios suba al monte si usted quiere suba solo pero haga una intimidad no ore para que la gente lo escuche ore para que el Espíritu el Espíritu si usted no tiene relación con el Espíritu no va a cargarle una gloria no se muere en altares pero no son las redes sociales no son los views de Youtube no es Facebook es el Espíritu Santo nosotros nos dijo el deme libre yo le dije libre ya con la gente más del Espíritu Santo fue Dios que lo puso fíjate de eso aquel que da Dios no la que va no el merece ese Espíritu si yo vuelvo y que agarro un micrófono con gallantía se le pasa un demonio y le dice demonio ven como ven como ven como y le dice diablo suelta yo respeto lo que te caiga porque el Espíritu te caiga aleluya aleluya levanta tus manos aleluya 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 fue listo José listo vamos a orar por esta gente no crean que son lo que mmm de la muerte Gracias.